¡Ay, ay, ay! Y un saludo para el mejor estudio de grabaciones de Guaraz, MG, ¡Vamos Martín Melgarejo! ¡Ay, ay, ay! Vengo a tu puerta para despedirme, porque mañana me voy aquí Me iré llorando con mi guitarra, me iré cantando lejos de aquí Y mi guitarra suena muy triste, porque yo lloro pensando en ti Si mi presencia te atormenta, con retirarme se acabará Si la distancia todo lo grita, con amargura te olvidaré Es de tus ojos que no me miran, tal vez mañana lloren por mí Música Aunque me vaya lejos, muy lejos, en mi memoria siempre estará Porque tu imagen llevo en mi mente, y tu recuerdo en mi corazón Cuando tú sientas, sientas tristeza, es que yo lloro, lloro por ti Adiós palomita lejos ya me voy, tal vez, tal vez, quizás, quizás, el aborrecido ya no volverá Adiós palomita lejos ya no volverá Adiós palomita lejos ya me voy, tal vez, tal vez, quizás, quizás, el aborrecido ya no volverá Música 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 Música